... Los analistas consideran que con la recaudación que dejaría el proyecto de ley creando oportunidades, el gobierno podría alcanzar las proyecciones que se estimen en el nuevo acuerdo que se define hoy. Aunque consideran que la propuesta necesita modificaciones en el ámbito tributario, la eliminación del impuesto del 2% para microempresarios es bien vista. La eliminación del RICE y del régimen impositivo para microempresas del 2% conllevará la creación del RIMPE, régimen simplificado para emprendedores, es decir, será reemplazado y quienes definitivamente van a sentir los beneficios son los microempresarios que hoy deben pagar el 2% de impuestos. En el proyecto de ley creando oportunidades se plantea un pago de tributo, pero de forma gradual, de acuerdo a los ingresos y de hasta el 2%. Hay una tabla progresiva en la cual se paga el 0, el 1, el 1.25, el 1.50, el 1.75 y hasta el 2%. Entonces se ha generado un sistema incluso más beneficioso para los emprendedores. Puede generar un mejor sistema de trabajo al no tener tantas cargas. Este régimen estará vigente durante tres años a partir de la primera declaración de impuestos. Pero, ¿quiénes se acogerían al RIMPE? Las personas naturales y jurídicas que se califiquen como emprendimientos y negocios populares, cuyos ingresos brutos no superen los 300 mil dólares al año. Dentro de este grupo se considerará como negocio popular aquellos que tengan ganancias de hasta 20 mil dólares. Fausto Ortiz se refiere a otra de las propuestas tributarias, los cambios que se plantean para la deducción de gastos. Para él, estas modificaciones que harán que quienes ganen más de 2 mil dólares paguen más impuesto y el impuesto al patrimonio no son buena idea. No se equivoca cuando dice eliminemos las deducciones, ¿no? Aquel numeral 16 en la ley anterior. Que la persona de ese grupo poblacional es la que más facturas podía pedir. Por lo tanto, tienes más chances de tener esa herramienta para tener cruce de información. Si hoy día vuelves a eliminar las elecciones, ahora sí, las deducciones para todos. Entonces, ¿cuál es el incentivo que voy a tener para pedir una factura a mi nombre? Asegura además que la motivación para los impuestos temporales, tomando en cuenta que ya el Fondo Monetario Internacional aportó como una contribución, no tiene sentido. Y yo creo que inclusive en el Fondo Monetario, cuando veamos la línea impuestos temporales, el Fondo creo que va a poner ahí un año del tema temporal. Y el gobierno plantea dos, o sea, de alguna forma uno dice, el Fondo Monetario se atrevió a tanto, digamos, ¿no? No sé si con el afán de buscar que manda como dos años y en la Asamblea negocios y trabajan a uno, pero ojalá que no ocurra lo contrario. Precisamente hoy el Fondo Monetario Internacional se reúne para aprobar un nuevo acuerdo. La carta de intención, donde seguramente se encontrarán montos referentes a lo que se espera recaudar con la aprobación de este proyecto, estará en ella. Y esa noche el Consejo de Administración Legislativa, acá decidió devolver el proyecto económico urgente al Ejecutivo por no cumplir con los requisitos. Así es, el proyecto del Ejecutivo no pasó, no fue calificado y por ende, pues el Consejo de Administración Legislativa decidió devolverlo al presidente de la República, Guillermo Lazo, básicamente porque no cumplió con los requisitos de ley, no tenía una materia específica, es decir, que adolecía de constitucionalidad porque no cumplía con el artículo 136 de la Constitución del Ecuador. Es decir, los asambleístas, en su mayoría de los cinco miembros, cinco de los siete miembros del CAL, se acogieron a lo que decía el informe de la Unidad Técnica Legislativa. Ellos fueron Guadalupe Iori, la presidenta de la Asamblea Nacional, Darwin Pereira de Pachacútic, Joana Moreira de la Izquierda Democrática, Bella Jiménez Independiente y Roni Aleaga de UNES. Mientras tanto, dos legisladores votaron en contra, que eran los dos votos del gobierno, que eran de Nathalie Arias y también de Virgilio Saquizel. Escuchamos lo que dijeron los asambleístas respecto de este primer proyecto del Ejecutivo que no logra los acuerdos aquí en la Asamblea Nacional. Ahora, con esta decisión, nada más depende del Ejecutivo decidir si envía o no un nuevo proyecto de ley. Eso sí, tiene que estar enfocado en materias, dividido en materias, es decir, por un lado lo laboral y por otro lado, pues lo tributario y lo económico. Según el secretario de la Asamblea Nacional, el presidente de la República no tiene un plazo para esto, es decir, él lo puede presentar cuando crea conveniente. 116 ascienden los reos asesinados tras la masacre registrada en la penitenciaría del litoral. Al respecto, el presidente de la República, Guillermo Lazo, decretó el estado de excepción en todo el sistema carcelario del país. 116 asesinados, 116 PPL asesinados en una sola jornada, el día martes entre la mañana y la tarde de ayer, ha confirmado hasta ahora el presidente de la República, Guillermo Lazo. Él justamente hace poquísimos minutos abandonó el EQ911 aquí en la vía a San Borondón, pero conocemos que la reunión con otras autoridades de gobierno continúa en la sala de crisis. Aquí se anunció también que se decreta el estado de excepción en todo el sistema carcelario y que va a durar 60 días. También se confirmó que todavía no se puede decir que la situación está controlada en la penitenciaría del litoral, por lo que la cifra de asesinados puede aumentar. Escuchemos lo que dijo en el siguiente reportaje. Pasadas las 6 de la tarde de este miércoles y luego de una reunión de emergencia del Comité de Seguridad, el presidente Guillermo Lazo actualizó la cifra de asesinados al interior de la penitenciaría del litoral la mañana y tarde del pasado martes. Los saldos al momento nos dicen que hay 116 fallecidos y cerca de 80 heridos. Todas son personas privadas de la libertad. No hay ningún personal civil de cocina o de guías penitenciarios que han sido afectados. Más de 30 horas después de los hechos violentos, el gobierno reconoce que aún la situación no está controlada y que la cifra de asesinados puede aumentar. Bueno, más noticias que se siguen produciendo hace pocos minutos en la Corte Constitucional dio a conocer el fallo en favor de Santiago Guarderas en la acción de protección que presentó contra Jorge Yunda, que con esta resolución dejará la alcaldía de Quito. Hace pocos minutos se conoció la resolución emitida por la Corte Constitucional respecto a la acción de protección que presentaron Santiago Guarderas y Mónica Sandoval contra las sentencias de primera y segunda instancia que permitieron a Jorge Yunda regresar a la alcaldía. La sentencia dice textualmente lo siguiente en el inciso número 1, aceptar la acción extraordinaria de protección. En el inciso número 2, declarar que la sentencia dictada el 1 de julio de 2021 por la jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia vulneró el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso en la garantía de motivación reconocidos en los artículos 82 y 76, numeral 7, literal 1 de la CRE. En el mismo sentido, muy parecido, dice el artículo 3, declarar que la sentencia dictada el 30 de julio de 2021 por la sala especializada de lo civil y mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación reconocido en el artículo 76, numeral 7, literal 1 de la CRE. Es decir, con esto, amigos televidentes de atención, Jorge Yunda dejaría de ser el alcalde de Quito. Bueno, pero les comentamos a nuestros amigos televidentes que hace pocos minutos Jorge Yunda se ha pronunciado a través del Twitter y dice Gané en las urnas, asumí la administración de esta ciudad en la peor crisis de su historia. Nunca cedí principios y eso me pasó factura, pero no me arrepiento. Gracias a mis votantes, seguiré luchando internacionalmente por ustedes. Me voy en paz. Suerte a los que quedan. Y el juicio en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda y 13 personas más por el delito de peculado arrancó este miércoles con los alegatos de la apertura. El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, argumentó un perjuicio para el municipio de 2.2 millones de dólares. En compañía de sus abogados defensores, se observó al alcalde de Quito, Jorge Yunda, minutos previos de que iniciara la audiencia de juicio en su contra. Su presencia se limitó a las primeras tres horas de la misma, pues le solicitó al tribunal que le permitieran ausentarse para atender lo que su defensa llamó como múltiples actividades. Durante este primer día se escucharon los alegatos de apertura. El fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, acusó a Yunda como autor mediato del delito. Dijo que por el contrato suscrito el 13 de abril de 2020, entre la Secretaría de Salud del municipio y la empresa Salumet S.A. para la adquisición de 100.000 pruebas para la detección de COVID, se dio un perjuicio de 2.2 millones de dólares y un perjuicio adicional de 650.000 dólares por un contrato de externalización. Además, la compañía habría ofrecido pruebas PCR polimerasa y lo que efectivamente se le entregó al municipio fue pruebas RT-LAMP. El alegato de los procesados coincide en señalar que esta es tan solo una variante. Las pruebas LAMP lo que hacen es superar un problema enorme que tiene la PCR original, que es demorarse mucho tiempo. Es una PCR en sí. Algo que contradicen los testimonios anticipados de los expertos que participaron en la elaboración del informe que comparó ambos tipos de prueba. En este primer día se escuchó lo explicado por una experta bióloga que aseguró que la prueba RT-LAMP no contaba con rol estándar a nivel internacional, lo que fue advertido tanto a la Secretaría de Salud Jimena Abarca como a la entonces Coordinadora Técnica Linda Guamán. El doctor Jorge Yunda delegó las facultades de contratación a la Secretaría de Salud Pública. Adicionalmente no se puede criminalizar el haber decretado una emergencia en la ciudad, se salvó vidas. Por la gran cantidad de procesados y la extensa prueba testimonial y pericial, se estima que esta diligencia se extienda por lo menos 30 días. Este jueves la audiencia continuará con los testigos de Fiscalía. Y la historia de Britney Spears da un dramático giro. Una corte en Los Ángeles suspendió al padre de Britney Spears como su tutelar. Recordemos que él controló su seguridad, medicamentos, decisiones personales y también financieras de la cantante durante 13 años. Sí, esta decisión es una victoria para la cantante. Rebeca, te cuento que la jueza Brenda Penny aceptó el pedido del abogado de Britney Spears de quitarle al padre del artista el control de sus bienes estimados en 60 millones de dólares. La tutela fue establecida en 2008 luego de que Jamie Spears pidió administrar la vida y las finanzas de su hija citando sus problemas de salud mental y abuso a drogas. El fallo de hoy pone punto final a una lucha judicial que comenzó en junio pasado cuando Britney Spears rompió el silencio con un dramático testimonio en corte y denunció los abusos que ha sufrido en la tutela. Dunia, ¿y cuál ha sido la reacción de los seguidores de Britney Spears tras este fallo que sabemos que son muchísimos? Bueno, Rebeca, te cuento que miles de fanáticos de Britney Spears celebraron la decisión. Decenas de ellos fueron frente a la Corte Superior de Los Ángeles para festejar ahí también ondeando banderas rosadas con imágenes y leyendas a favor de la superestrella. Expresaron su alegría por la suspensión de la tutoría que tenía su padre sobre su vida y sus finanzas y que muchos no dudaron en calificar como una prisión. Escuchemos. Mucha alegría, estoy bien contenta y me imagino que todos también estamos igual porque ya hace demasiado tiempo, ya tiene tres años así como si estuviera en prisión y no, no está bien. Mire los datos, la riqueza que generamos los latinos en Estados Unidos es tal que equivale a lo que producen las economías más poderosas del mundo. Según un reporte reciente, la comunidad latina generó en 2019 un producto interno bruto de 2.7 billones de dólares. Si fuéramos un país seríamos la séptima economía del planeta por delante de naciones como Italia, Canadá o Brasil. Este informe se da en el marco de la conferencia Latitude que se inaugura hoy en San Diego, California. Reúne a empresarios, ejecutivos, líderes latinos de todo el país. Se habla de la importancia de la presencia latina en la vida de este país y en eso juega un papel esencial el aporte que hace nuestra comunidad al producto interno bruto de Estados Unidos que no es poco, un aporte al PIB que ha ido subiendo en apenas 10 años. 1.7 billones de dólares en 2010, 2.11 billones en 2015 y más de 2.7 billones de dólares en 2019. Pero vamos a ponerlo en contexto. Imagínense por solo un momento que la comunidad latina es un país, un país entero. Su aporte económico la colocaría en el séptimo lugar de las más grandes del mundo entero, tanto como para estar por delante de las economías de Italia, Brasil o Canadá. Fascinante. Y en este mes de la herencia hispana, la vicepresidenta Kamala Harris recibió a un grupo de cinco empresarias latinas en la Casa Blanca. La vicepresidenta compartió con las emprendedoras el interés de la administración por ayudar a líderes de pequeños negocios en nuestra comunidad. Realmente fue más que un honor hablar con ella. Ella realmente está muy invertida en saber qué nos está afectando a las latinas y cómo nos puede ayudar a negocios pequeños a crecer. Harris también señaló que las mujeres son parte de la columna vertebral de la economía estadounidense. Gracias. 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 Gracias.